Hola, yo soy Rafael Urlón, docente de matemática del TEC. Debido a esta cuarentena estamos dando clases virtuales. Acá lo que voy a explicar, estamos preparando una clase para que quede todo listo. Acá en 20 minutos tenemos que empezar con matemática 1. Hola, yo soy docente de ingeniería de logística y de tecnólogo metatólico industrial en el Terrenorte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un programa que se llama DroidCamp. DroidCamp. Lo que va a hacer el programa es, una vez instalado, me va a dar la dirección IP del celular. La dirección, esta dirección IP, acá es 16810247, 2.4747, 1.02 sería acá, 2.4747. Automáticamente en este momento, en mi computadora se refleja lo que está filmando mi celular. De esta forma, voy a utilizar un trípode para ajustar arriba de una hoja que lo voy a usar como una pizarra. Esto hay que ajustarlo bien, antes de la clase, que es justamente lo que estamos haciendo, antes de la clase, todos estos ajustes. Tienen que estar balanceados. Bueno, y de esta forma, si observamos la computadora, tenemos acá como una pizarra. Esto lo podemos ajustar. El programa permite, permite acá autofocus, permite prender la cámara, la cámara también del celular y permite hacer un zoom. Permite hacer un zoom, voy haciendo un zoom, entonces, cuando uno escribe, si nos fijamos en la pantalla de la computadora, va quedando bastante claro. Claro, no tiene casi delay, observen, observen el delay, es muy poco el delay que tiene. Eso depende mucho también de la conexión, pero es muy poquito el delay. Bueno, de esta forma las clases pueden ser mucho más, sobre todo en matemática, y de muchas materias de ingeniería, donde hay mucho cálculo, pueden ser mucho más productivas. No tengo necesidad, tampoco, de utilizar el pizarrón, que tenemos un pizarrón, no tenemos necesidad de ir al pizarrón, los chiquilines pueden comprender rápidamente, usando este sistema. Bueno, en el aula, vamos a ver cómo se manejan los chiquilines y qué respuesta tienen. Por el signo, ¿no? Si le hubiera dicho otra cosa, a mí se me ocurrió empezar así la demostración. Gracias. 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 Gracias.